Hola family, hoy os traemos la prueba dinámica de la fresadora Parkside, la POF1200D3, que el otro día hicimos el unboxing. Vamos a hacer unos cuantos fresados con alguna ranura y vamos a probar la máquina. Yo la he estado utilizando unos días antes de hacer esta demostración y la verdad es que estoy muy contento. Así que vamos a ello. Bueno family, esta es la máquina, ya sabéis, como vimos el otro día, tope de profundidad regulable micrométrico, control de velocidad, bloqueo, sistema de funcionamiento con un sistema de seguridad, los encanches del tope paralelo, para bloquear la fresa. Ahora cambiaremos la fresa cuando hayamos hecho un fresado en horizontal, haremos una ranura y cambiaremos la fresa para que veáis cómo funciona, cómo se cambia la fresa. Es muy sencillo. Y luego, bueno, nos viene con una plantilla de copiado, un poco alta para mi gusto, el sistema para la aspiración del polvo, la llave para girarle y quitarle, un juego de seis fresas, de momento las dos que he utilizado han funcionado francamente bien, y el tope paralelo. El tope paralelo es de plástico, es diferente de los que llevaban anteriormente, las anteriores versiones, y a nivel de paralelo funciona muy bien. Con el tema del accesorio para hacer cortes en giro, a mí personalmente no me ha gustado nada, y no creo que vaya a utilizarlo para esa función. Seguramente construiremos una plantilla de cortes en círculo para poder hacerlo. Lleva un tope micrométrico, un ajuste micrométrico, pero bueno, ya os digo, para la función que es el tope paralelo, funciona bien. Bien, entonces vamos a amarrar algunas piezas y vamos a empezar a fresar. Vamos a utilizar un tablón de palé, porque bueno, para hacer este tipo de pruebas no nos hace falta mucho más. Le vamos a hacer ahora mismo una ranura, vamos a bajar un poquito, la máquina está desenchufada, por supuesto, vamos a ranurar un poquito más, vamos a ajustar el tope de profundidad, lo bajamos hasta abajo, va a ser una cosa pues como un centímetro, lo vamos a hacer en dos veces, entonces ajustamos la torreta de profundidad para que primero baje una cantidad, y luego bajemos hasta el fondo, lo haremos en dos pasadas y vamos a por ello. Bueno, como podéis ver, hemos fresado la ranura en dos veces, de tal manera que nos aseguramos de no comer demasiado para evitar problemas o enganchones. Como podéis ver, bueno, está hecho a mano, sin ninguna guía, con lo cual es simplemente para que veáis como fresa la máquina. Y ahora vamos a cambiarle la fresa y vamos a ponerle una fresa para hacer una decoración en el canto y así vemos cómo se cambia la fresa. Hemos desenchufado de la pared y vamos a cambiar la fresa. Para cambiar la fresa es bastante sencillo, simplemente tenemos que presionar, le damos un poquito de vuelta, ahí engancha, digamos esto tiene un recorrido y engancha, la fresa ya no se mueve, con una llave que viene incluida, le damos, esto es mejor si lo subimos hasta arriba. A ver, para que lo podáis ver, aflojamos, sacamos la fresa, metemos la fresa afuera y vamos a poner una fresa de, para hacer un redondo en el, en el, para hacer un redondo mantenemos apretado y ahora apretamos. Vamos a guardar la fresa, quitamos esto y vamos a fresar. Vamos a enchufar la máquina, bueno, vamos a empezar, cogemos, esto está libre, hemos ajustado la altura a la que baja, aquí hacemos un poco de prueba, vemos hasta dónde llega, ahí está, perfecto. Vamos a ajustar la altura hasta ahí, esa va a ser la altura de fresado, amorramos y procedemos a fresar. Aquí tenemos el fresado que nos ha hecho, es una media caña. Está perfecto, aquí es donde hemos entrado. Aquí, todo el fresado hasta donde hemos salido. Bueno, vamos a poner dos accesorios que lleva la máquina, por un lado el tubo de aspiración y por otro el casquillo de copiado. Esto se utiliza para, utilizando fresas que no disponen de sistema de copiado, que podamos utilizar cortes paralelos a una plantilla. Entonces, como se ponen con los mismos tornillos, lo vamos a poner de una sola vez. Por un lado colocaríamos la pieza de la aspiración, esto no tiene por qué colocarse a la vez y por otro lado pondríamos el casquillo de copiado. Lo colocamos, viene con unos tornillos, los ponemos, ya no se va a caer la pieza. Ya, lo ponemos. Los tornillos aseguraros que están por debajo de la línea del fresado. Como podéis ver, con esta fresa podríamos copiar un patrón. Es decir, esto iría así y podríamos copiar la forma de la pieza. Es lo mismo que hacemos cuando la fresa lleva un rodamiento para que copie. No hemos podido utilizar el aspirador porque básicamente nuestro aspirador tiene el tubo muy cortito y no nos da para movernos. Pero con esto haríamos muchísimo menos serrín, que es el objetivo, lógicamente, de esta pieza. Con este tope regulamos la profundidad. De tal manera que ponemos la torreta a la profundidad que queremos y marcamos el tope. Ahí cuando lo marcamos a cero diríamos que esa sería su profundidad. Si queremos hacer en varios pasos el fresado, lo que iríamos haciendo es ir girando la ruleta de tal manera que no entraría más profundo. Haríamos una pasada, giraríamos, haríamos dos pasadas, giraríamos y ya llegaríamos a la profundidad total. Tiene ajuste micrométrico con una puntita, con lo cual si tenemos necesidad de un poquito más, un poquito menos, lo ajustaríamos aquí. Vamos a ver las conclusiones. Bueno, nuestras conclusiones. Como todas las máquinas de Parkside, es una máquina buena, bonita y barata. Bueno, no creo que podamos hacer un montón de estar horas y horas trabajando con ella porque al final se recalentaría, lógicamente. Nosotros, el uso que le hemos estado dando esta semana pasada ha sido de hacer unos cuantos fresados, hemos fresado algunos bordes, hemos hecho ranuras sobre todo para hacer una pieza de un proyecto que en breve subiremos al canal. Y ha funcionado francamente bien. No tenemos ninguna queja, el tope paralelo funciona muy bien. No lo hemos utilizado para hacer círculos porque realmente no funciona bien. Y estamos seguros que para hacer círculos vamos a utilizar una plantilla. La haremos también en el canal para que podáis ver cómo se hace una plantilla para fresadora. Y la máquina se comporta francamente bien. Las fresas están muy bien, funcionan muy bien. Hemos hecho unas ranuras de distinta profundidad con la fresa de un centímetro de grosor. Lo hemos hecho en dos veces. Recordad siempre que cuando hagamos un grosor profundo hay que hacerlo en varias pasadas. No intentéis meterlo a tope y hacer un fresado profundo porque lo más probable es que tengáis algún problema. Se astille la madera, la fresa puede estropearse. Es mejor ir dándole varias pasadas. El corte, diríamos, de acabado ha quedado francamente estupendo. No sé si se puede apreciar pero ha quedado muy bien. Lógicamente esto es madera de palé, con lo que conlleva, que es una madera bastante dura. Pero ha funcionado francamente bien. La vais a ver mucho en el canal porque vamos a hacer muchos proyectos con fresados. Es una herramienta que al principio da mucho respeto porque es una herramienta muy potente. Gira a mucha velocidad y hay que tratarla con respeto y con precaución. Recordad siempre, siempre que la manipulemos, de hecho es enchufarlo de la pared. Aunque tenga dos sistemas de seguridad, aunque tenga el botón de seguridad y no podamos darle un accidente manipulando la máquina, cogiéndola con una mano, por ejemplo, tal que así, ya estaríamos funcionando la máquina. No nos hemos dado cuenta y si estamos manipulando podemos tener un accidente serio. Por el precio que ha tenido, de verdad, comprarosla. Si necesitáis una fresadora no tiene mucho misterio. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado el contenido, por favor, suscribiros, darle a la campanita, darle un like y que nos ayudéis mucho para que crezca el canal y podamos seguir haciendo estos proyectos y estos unboxings y pruebas de herramientas que no solo vamos a tener de la marca Parkside, vamos a utilizar también otras herramientas más profesionales o de marcas de gran consumo de centros comerciales. y bueno, estar atentos. ¡Hasta luego, familia!